Pudra City Esta es la ciudad donde nadie duerme la música y la fiesta es su totalidad Sientan en su corazón el fuego que provoca este lugar Esta es la ciudad donde nadie duerme la música y la fiesta es su totalidad Sientan en su corazón el fuego que provoca este lugar Sientan en su corazón el fuego que provoca este lugar Esta es la ciudad donde nadie duerme la música y la fiesta es su totalidad Esta es la ciudad donde nadie duerme la música y la fiesta es su totalidad No, no puedo evitar mis ganas de salir a bailar Mi cuerpo se viento me pide algo para tomar Eso que siento ya no lo puedo controlar Detengan el tiempo y que la música no pare de sonar Vamos conmigo siéntalo, bailelo, deja que este ritmo mueva tu interior Recorre tu cuerpo, ese calor que te acelera el corazón Vamos conmigo siéntalo, bailelo, deja que este ritmo mueva tu interior Recorre tu cuerpo, ese calor que te acelera el corazón Yo creo que lo que te acelera el corazón Ella se hace dueña de la pista Por su cuerporeta Su movimiento te hipnotiza Y te hace veridad Todos la miran mientras baila Baila sin descansar Yo solo espero el momento Para sacarla a bailar Mira su cuerpo Ya como calienta este lugar Es el momento Yo solo quiero invitarla a bailar Mira su cuerpo Mira como calienta este lugar Es el momento Yo solo quiero invitarla a bailar Estamos cantando Oh 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 ¡Extremo! 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 Con tu mejor amiga la noche entera Haciendo el amor de mi manera En esa cama descubrimos El verdadero amor Con tu mejor amiga la noche entera Haciendo el amor de mi manera Ya no me importa tu cariño Ni a ella tu misa Y aunque digas que no nos lo quieras creer En esa cama lo pasamos muy bien Y aunque digas que no lo nuestro terminó Ya no quiero ni debo tener en tu corazón Y aunque digas que no nos lo quieras creer En esa cama lo pasamos muy bien Y aunque digas que no lo nuestro terminó Ya no quiero ni debo tener en tu corazón Porque fuimos traidores nena Ja, 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 ja Ya no te engañes, tú eres para mí Y no habrá nadie que te haga sentir Ese juego que quema tu interior Cuando contigo hacíamos el amor Dime la verdad y no me mientas más Dime que en mi cama tú quieres estar Sé que andas buscando anoches de placer Sé que necesitas sentirte mujer Dime la verdad y no me mientas más Dime que en mi cama tú quieres estar Sé que andas buscando anoches de placer Sé que necesitas sentirte mujer Dime la verdad y no me mientas más